Mucha atención, se adelanta la posesión del presidente Daniel Novoa. El 29 de noviembre sería la fecha tentativa para que asuma el cargo. Esta información se generó en la Asamblea Nacional y fue ratificada luego de una reunión de autoridades de gobierno. El administrador del Parlamento dijo que todo está listo para el cambio de mando. Son por los plazos que al no haber ninguna, jurídicamente, en el contencioso electoral, ninguna impugnación, se podrían adelantar los plazos. La fecha del primero estaba considerándose de que en caso de que se presente algún recurso jurídico, cosa que no ha sucedido. Hemos estado trabajando, preveyendo lo que podría suceder como fecha tentativa, que fue el primero, pero igual hemos considerado las fechas anteriores que podrían darse, estamos coordinando y estamos de buena manera.